Yo entiendo que habrá gente que le guste más o menos, pero creo que en ningún momento el objetivo ha sido faltar el respeto a nadie. Yo entiendo que haya gente que a mí no me gustaría que mi jefe me pusiera una puntuación bajo sobre mi rendimiento, pero al final yo creo que el objetivo también ha sido intentar que todos veamos en qué situación estamos. El Palma Futsal es un club ahora que tiene un nivel de exigencia alto. El jugador que viene al Palma Futsal sabe perfectamente el nivel de exigencia y los objetivos que se marca el club. Y al final no es fácil estar en el Palma Futsal, porque por eso somos el club que nos hemos convertido, por eso tenemos 3.000 abonados, por eso tenemos los patrocinadores que tenemos, porque al final somos un club con un nivel alto que compite por ganar cada partido. Y cuando entendemos que las cosas no se están haciendo bien, pues yo creo que tenemos que también un poco decirlo y no pasa nada. No siempre todo es bueno y creo que cuando se ha hecho bien, que muchas veces se ha hecho muy bien, incluso este año hemos estado en un nivel muy alto, pues también sé que se dice, y sois vosotros los propios medios que se alaba el trabajo de los jugadores, incluso del cuerpo técnico o de la gestión. Y cuando ahora, por ejemplo, no estamos en un buen momento, pues seguramente habrá jugadores o muchos jugadores que no lo estarán haciendo bien, el cuerpo técnico seguramente podrá mejorar cosas, incluso yo como director deportivo tendré que mirar cosas que puedo mejorar para el rendimiento del grupo. Tenemos que, si no hacemos autocrítica a todos, empezando como digo por mí, pues no creceremos, no podemos vivir durante esta temporada y la temporada que viene y la otra que hemos estado 13 jornadas primero. Muy bien, ha sido algo increíble, hemos rendido a un nivel impresionante, ha habido jugadores a un nivel espectacular, pero como digo, el ADN de este club es siempre dar el máximo, y todo lo que no sea dar el máximo, yo no estaré feliz. A los jugadores no se les paga para que ganen partidos o paren pelotas, al jugador en su contrato se le exige que tiene que dar el máximo nivel de uno mismo, por eso yo no puedo exigir a un jugador que debe ganar partidos porque eso es incontrolable, pero sí que debemos dar el máximo, yo creo que cuando no se da el máximo no hay ningún problema porque se le diga a un jugador que entendemos que debe dar mucho más.